hola hola buenos días ya andamos aquí en la caminada del día hoy es lunes así que empezamos la rutina ya le dimos vuelta a todo esto su segunda vuelta y ya casi la mitad para llegar a la casa que empieza el blog no olviden suscribirse comentar regalarme ese pulgarcito arriba seguirme en instagram ya saben que les dejo el link directo en la cajita de información para que vayan y me sigan y pues comencemos y 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 u y y sabes que sabías sabías que él esto es buenísimo y bueno para las plantas para que crezcan si ahorita me claudia me estaba mandando un mensaje y dice oye de los clavos que trajo tu novio y jueces los puedes poner a las plantas pues miro el vídeo del blog de que puso jorge eso y dijo que era te hablo primero deja te explico si ajá que se le ayudaban las plantas para crecer bonitas y mandó un vídeo donde dice eso y no sé qué piensa usted de eso será cierto o no será cierto usted no sabía bueno cambiando de tema este trajo otra cosa donde la encuentro mi mamá si estaba muy enterrada o qué está súper estás súper pesada yo sí sé qué es así para las trocas jorge sí es como por eso es como para jalar algo no crees bueno yo me pienso que sí ya le conté que rosa salió y anduvo de paseo verdad ray se fue a caminar estas son unas de estas de unas cuartas mira no es así echas a mano mira ajá y es que amarraban a los caballos mira van en las setas y les amarraban a los caballos ella lo va a poner así ya ves mami está bien me parece no sé parte de un empaque no algo con demasiadas ciudades no es lo que venden ahí en la mente pues sí pues sí que mami que mami Listo Roy para caminar Listas, listas Mami Y tus lentes se te olvidaron Pues están quejando ¿Dónde vendrá Nadia? ¿Por acá o por allá? Estamos esperando a nadie que va a ir a caminar Allá viene El día de hoy con nosotros sola Pensé que se iba a traer a Emio No sé, no Bueno, vamos a caminar Y me invitó ahí con ella Listo Llegamos al final del medio recorrido Llegamos para atrás Ahí está Roy Allá viene Ivonne Y ya está atardeciendo Acá están las chicas del coro Se vuelve loco Ea, ea, ea Roy, Roy, Roy ¿Dónde está Bonnie? Mírala Allá viene Le arrastra el pantalón Vamos para atrás ¿Nos estás esperando? Estás haciendo tiempo Ivonne No quiere caminar Nada Vamos, vamos Dije, qué casualidad Que él se quiere agarrar el pantalón Como lo son Ay, no, miren las motos ¿Quién no están? Ah, están allá atrás Las amigas de Ivonne Las vacas Eh, eh, eh Pues no Hola A ver Sí, sí Vendemos Vendemos Catamares calientitos Mami lleva su olla Ahí Para hacer tamales Vamos a hacer birria Para el día de mañana Bueno, y mami Y Nadia Y Bonnie Va a estar ocupada Nomás voy a estar desocupada Para comer No, yo voy a hacer Pero Bonnie nos va a ayudar A ver qué tal sale la birria El día de mañana Pero por lo pronto Vamos por la calle Vendiendo tamales Han de pensar que vendemos tamales Tamales, tamales Calientitos Los tamales Hay de verde Hay de rojo Sí, ya Vamos aquí Y pues Mira, ha sido la troca de Jorge Nos vemos El día de mañana A ver qué tal Sale la birria Muchas gracias por vernos No olviden suscribirse Comentar Dale al like Y nos vemos En el día de mañana Adiós Adiós Hay que mimir Mi mami ni voltea Va muy entretenida Ay Corran, corran, corran Ay, amor No manches Vamos corriendo Ahora sí Hasta mañana Parece que vamos a llegar vivas Guest No Queen Boss La reina jefa Como que no llena ese short ¿Eh? Como que no lo llena Pues si llama No tengo que llenarlo ¿Y para qué se lo sube? ¿Lo tengo que llenar? No, para qué lo sube Pues para que veas Cómo se miraría Si lo llenara Que chistacita Anyways Los huevitos Ok Pero así no un pedazo Que ya sabe cómo se lo grabo Así pero tiene que ponerle así Bueno, galletas Vean lo que trajo ahora Jorge Nos mandaron galletas Hechas ¿Está rico? Todavía no nos despedimos Apenas Sigue Todavía sigue De los huevos chiquitos Vean Un huevito chiquitito ¿No es chiche? Sí Poco huevo Sí Chiche un poco huevo ¿Cuál es el que ya saben Como de tropema? Dice mi mami Que son de los De las primeras gallinas Que empiezan a poner Sí De las pollitas Las que son Oh Pues vean También chiquiticos Con uno aquí Y con el otro Ay mira Esos huevos No hay un poco huevo No hay un poco huevo